Buenas noches 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 Los dirigió, lo que pasó con ellos, los dirigió, y porque Romano seguramente se ha acercado. Ahora, Mohamed, yo platicaba con Hugo, desde que fue campeón en América, Hugo, que fue en 2013, que ya pasaron 6 años. Y antes con el Cholos. Antes con Cholos, que lo fue en 2013 también. Se fue a dirigir al huracán, no le fue bien, dirigió un solo partido. Por temas, por problemas familiares. Por problemas familiares. Después hizo campeón en América, se fue a Monterrey, a América lo dirigió 35 partidos. Pero salió en América con un pique y un pedido con Ricardo, ¿no? Al Monterrey lo dirigió mucho, 159 partidos, le metió una gran final que le ganó Pachuca 1-0. Cuando ya se olía tiempo extra. Olía tiempo extra. Después se fue a España a dirigir al Celta de Vigo y le fue mal, dirigió 13 partidos. Empezó bien y luego se cayó el equipo. Se regresó al huracán, siempre tiene el huracán, dirigió 15 partidos. Tampoco le fue bien, adiós. O sea, lleva el último torneo, lo dirigió en 2018. O sea, ¿tu promedio qué? ¿Qué comentas de eso? Que es un... Es un técnico... ¿Regular? Voluble, ¿no? Podemos decir, de altibajos. Sí. De repente anda muy bien y de repente le va mal. Yo le difiero. Yo creo que es un técnico para dirigir en México. ¿Nada más en México? Le ha ido muy bien en México. El Monterrey no pudo ser campeón, se quedó a nada. Y tenía un equipazo, ¿eh? Fue líder de torneos, jugó muchísimas liguillas. Su promedio de efectividad en enrayados es alto. Pero el gran problema para él en rayados es que no pudo ser campeón. Pero es campeón con Xolos, como bien dice Hugo. Y campeón con el América. Y después vino el conflicto y tuvo que salir. No lo invitaron ni a la fiesta del festejo aquella. No lo invitaron. Yo recuerdo cuando terminé el partido que le entrega el trofeo al dueño del equipo. Sí. Y le dice aquí... Usted me dijo que fuera campeón, se lo doy. Trofeo. Y se fue. Porque había separado a Polo Aguilar, había entrado en conflictos con... No jugó esa liguilla, Polo Aguilar, de hecho. Y bueno, Peláez nos dijo aquí cuando estaba con nosotros que Mohamed de repente desaparecía un fin de semana o un lunes, martes, miércoles iba a Argentina. Oye, José Ramón, ¿tú supiste cómo fue el acuerdo o el arreglo de ese problema que tuvieron Ricardo y Mohamed cuando se fue de la América? ¿Hubo un arreglo después? No, creo que había habido un arreglo. Yo creo que se separaron totalmente. Mohamed se fue a Argentina. Después regresó a Monterrey. Y Peláez siguió en el América, tuvo éxito con el América. Además de Mohamed tuvo otros torneos con el Pío Herrera. Y después dejó a la América Peláez, lamentablemente por la puerta de atrás. Pero ahora estoy escuchando que ha habido reconciliación. Sí, aparentemente ha habido cierto acercamiento. Sí, acercamiento porque entienden los dos si son profesionales, me parece, Hugo. Que deben entender que esto va más allá de que si se llevan hasta de piquete de ombligo, no. Eso queda a un lado si eres profesional. Y profesionalmente los dos, en Mancuerna, dieron resultado. Como había sido, hubiera un título. Si Mohamed viene, le van a pedir el título. Claro. No hay de que califiquen a la Liga. No, a cualquiera que venga a Cruz Azul. Sí, en Cruz Azul, si no eres campeón, y lo dije el otro día aquí mismo, si no eres campeón, fracasas. O sea, el decir, llevé a una final a Cruz Azul. Pues entonces han fracasado muchísimos con Cruz Azul. Ayer veíamos la lista de los que han fracasado con Cruz Azul. Incluido Caixinha, la veíamos, ¿no? El último, el último. Y Memo Vázquez, y Marcarián, y Luis Hernando Tena, y Marcarián, y Benjamín Galindo. Muchísimos. Pero fracaso para todo Cruz Azul, no para el entrenador. Para todo Cruz Azul, claro. Porque la carga de tantos años sin ganar un título. No, igual a Caixinha, no fue fracaso para él, fue para todo Cruz Azul. Y de Billy para abajo. Bueno, pero con esta encrucijada que estás comentando, que puede ser romano o puede ser, ¿Mohamed? ¿Quién se va por un lado y quién se va por otro? ¿Qué haría Ricardo Peláez si resulta que es... Peláez dice, el que yo pondría es Mohamed. Ahora, la segunda opción es romano. ¿Y si ponen a romano, Ricardo pide su renuncia? No, yo creo que no. ¿Ah, no? Él mismo dice, la segunda opción es romano. Me parece que sí seguiría Peláez, pero va a luchar hasta el final para que el turco Mohamed sea el técnico. Yo veo estas dos versiones. El lado de la directiva se me hace muy romántica la decisión de que sea romano. Y el lado de Peláez se me hace más práctica. Ahora, Pietra, hay que liquidar a Caixinha. Hay que pagarle su contrato. Bueno. ¿Y sabes a cuánto ascienden los daños? Más Mohamed, que no es barato y viene con siete, ocho argentinos a su lado. Viene blindado materialmente Mohamed. Si fracasa Mohamed, ¿es problema de la directiva? De Peláez. Ah, de Peláez. ¿Y si fracasa Romano? Problema de todo el curso azul. Porque a Billy lo ponen en todo el curso azul. ¿Pero se salva del tema? Posiblemente, posiblemente. Entonces es una buena apuesta. Bueno, vamos a escuchar a Tomás Boy. Tenemos un buen rato por delante a Tomás Boy. Así que prepárense para escuchar todas las cosas que dice Tomás Boy. Yo me he encontrado con algunos aficionados a veces de las cibas y me dicen ellos que son la afición más pesimista que hay.